Música Muy buenos días querida familia Estamos hoy en el día viernes de la semana 24 tiempo ordinario ciclo B En la primera carta a Timoteo Entre las preocupaciones de un responsable de comunidad Está la defensa contra los falsos maestros Que enseñan doctrinas desviadas o provocan divisiones Si alguno enseña otra cosa distinta es un orgulloso e ignorante En Éfeso había algunos que padecían la enfermedad De plantear cuestiones inútiles y discutir Sofistas Lo que provocaba envidias, polémicas, difamaciones Controversias propias de personas enfermas de la cabeza Hay otro tema que Pablo ataca con dureza Los que consideran que la religión es una ganancia Y buscan riquezas Y se crean necesidades absurdas y destructivas Para él la codicia es la raíz de todos los males Dar ejemplo con la vida es el reto Practica la justicia, el amor, la paciencia Combate el buen combate de la fe Las desviaciones en la doctrina Se producen cuando no nos atenemos A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que armoniza con la piedad ¿Mereceríamos la acusación de Pablo Que habla de la enfermedad De quien plantea cuestiones inútiles Personas enfermas de la cabeza? El otro peligro, el de la codicia Viene cuando alguien siente la tentación De aprovecharse de la religión O de algún cargo Cuando los que buscan riquezas Se crean necesidades absurdas y destructivas ¿Qué les lleva a la perdición y a la ruina? Y se enredan en mil tentaciones El peligro de la avaricia Nos deberíamos contentar con poco Teniendo que comer y vestir basta Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dice Jesús Firmeza en la sana doctrina Y el autocontrol en cuestiones de dinero Dos campos En que debemos crecer y madurar Y cuidar En el evangelio de Lucas 8.1.3 Nunca un rabino admitía A mujeres en el grupo de sus discípulos Jesús sí Eran mujeres a las que había curado De alguna enfermedad O un mal espíritu Y le ayudaban con sus bienes Lucas nos transmite El nombre de varias de ellas ¿Cuántas veces aparecen las mujeres en el evangelio? Con una actitud positiva y admirable Recordemos las que estuvieron con él Al pie de la cruz Junto con María su madre Fueron las primeras que tuvieron la alegría de ver Al resucitado y anunciarlo a los demás Símbolo de las incontables mujeres Que a lo largo de los siglos Han dado en la iglesia testimonio de una fe madura Recia y generosa Religiosas, laicas, misioneras, catequistas Madres de familia, enfermeras, maestras Y un largo, etc. Ayudaron a Jesús en vida Y colaboran en la misión de la iglesia Cada una desde su situación Entregando su tiempo, su trabajo Y también su ayuda económica La primera europea que creyó en Cristo Fue una mujer, Lidia Deberíamos ser más abiertos La iglesia no es comunidad de puros y santos Sino de personas pecadoras y débiles No es comunidad solo de mayores Sino también de jóvenes y niños No solo de hombres Sino también de mujeres No de una sola raza o lengua Sino pluralista En la iglesia recordemos Que lo principal Lo tenemos en común La fe y la misión evangelizadora Jesús dijo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica Y en eso las mujeres han sido Ya desde el principio Como ejemplo maravilloso Está nuestra reina y madre La Virgen María que dijo Hágase en mí según tu palabra Ellas son las que más ejemplo Nos han dado a toda la comunidad No serán obispos ni párrocos Tampoco acompañan a Jesús como apóstoles Pero las mujeres cristianas Religiosas o laicas Siguen realizando una misión Hermosísima y meritoria En la vida de la comunidad En la lenta y progresiva valoración De la mujer en la iglesia Pablo VI nombró a dos mujeres Doctoras de la iglesia Santa Teresa de Jesús Y Santa Catalina de Siena Y Juan Pablo II Hizo lo mismo Con Santa Teresa del Niño de Jesús Y Santa Edith Stein Ánimo queridos hermanos O santos o nada Hasta el cielo no paremos Para estar eternamente con Jesús y María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias y necesidades Y permanezca para siempre Amén Y que vivan los sagrados Corazones de Jesús Y de María Y que viva México